342 dólares es lo que un vídeo de más de 166 mil vistas me ha generado estoy hablando de el vídeo de la cocina de chabelita si quieres ir a ver ese vídeo estará apareciendo en la esquina superior derecha estoy diciéndoles eso porque vamos a tomarlo en cuenta para analizar el canal de explorando el mundo este canal como podemos ver tiene más de 279 mil suscriptores más de 374 vídeos subidos y el día de hoy vamos a ver cuánto es lo que este canal de youtube está generando exploración urbana reportaje blogs y documentales por supuesto que me voy a suscribir apoyando a la causa de este canal y el día de hoy vamos a ver cuánto es lo que este canal de youtube está generando que se dedica pues a la exploración a enseñarnos los lugares más recónditos del mundo vamos a tomar en cuenta pues estas analíticas para determinar más o menos cuánto es lo que este canal de youtube está generando este vídeo se subió el 19 de mayo del año 2021 es decir es bastante viejo podemos determinar más o menos cuánto es lo que está generando este canal en base a estas estadísticas y pues vamos a comenzar no sin antes agradecerles a todas las personas que me dejan en los comentarios a qué canal de youtube les gustaría que analicemos en próximos vídeos es gracias a ustedes que el día de hoy estamos analizando este canal de explorando el mundo porque yo la verdad no sabía de su existencia youtube no me lo había recomendado pero yo sé que pues a muchas personas si les había recomendado ya este canal tiene muchas personas suscritas tiene muchísimos seguidores muchísimos fans gracias a todos ustedes por dejarme en los comentarios este canal de youtube pues el día de hoy vamos a analizarlo también les agradecería que me dejaran sigan dejando ahí en los comentarios pues a qué otro canal de youtube les gustaría que analicemos yo tomo muy en cuenta eso una disculpa si los vídeos no salen muy rápido pero pues tengamos en cuenta de que son bastantes canales de youtube están activos y pues a todos y cada uno de ellos les quiero hacer un vídeo es bastante tiempo la verdad es que es imposible pero hacemos lo que podemos con el tiempo que tenemos con los recursos que tenemos y pues muchísimas gracias vamos a empezar porque se nos hace más tarde y hay más vídeos que grabar como podemos ver 22 horas 170 mil vistas los mexicanos que viven en cuevas hace 7 días 82 mil vistas pueblo mexicano sólo para extranjeros 10 días 26 mil vistas porque ya nadie quiere vivir en estos pueblos y hace dos semanas 935 mil vistas los nuevos alpes suizos están en méxico pero tienen un gran problema vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver el vídeo más popular fue creado tan sólo hace tres meses tiene 3.7 millones de vistas el pueblo más caro de méxico y no parece méxico hace cinco meses tres millones de vistas ya sólo viven nueve personas en este pueblo de méxico hace nueve meses 2.7 millones de vistas este pueblo se quedó sin niños una bruja se los llevó hace dos años 2.6 millones de vistas pueblo abandonado en el desierto porque lo dejaron como podemos ver dos de los vídeos más vistos tienen más de un millón de reproducciones y fueron creados hace meses menos de seis meses la verdad es que este canal pues ha sido bastante apoyado por el algoritmo de youtube ha mostrado este canal a muchas personas y pues no solamente el algoritmo también tengamos en cuenta que pues este mira qué buena foto la verdad que bueno el pueblo más bonito de méxico este vídeo la verdad si me gusta si me gustaría verlo no no parece méxico también obviamente amigos tengamos en cuenta de que pues este canal está haciendo un trabajo increíble de verdad está mostrando los lugares que mucha gente no muestra que solamente se va a las playas visita los lugares más turísticos pero estos lugares que casi nadie muestra que son pueblos bastante bastante bonitos casi nadie los muestra dan muchísimas ganas de verdad a muchísimas ganas de ver este tipo de contenidos por las miniaturas que él muestra es impresionante y pues todo esto youtube a youtube le gusta muchísimo vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver el vídeo más antiguo tiene cuatro años gran nevada en guadalajara 2019 desde entonces que empezó a subir contenido aquí para youtube y pues poco a poco se ha ido ganando a la gente poco a poco se ha ido ganando a un público y pues el día de hoy ya es todo un youtuber que anda explorando el mundo no sólo méxico y pues mis respetos para este youtuber esperemos y próximamente esté alcanzando el millón de suscriptores que la verdad si toda la gente que ve su contenido se suscribiera fácilmente superaría el millón de suscriptores entonces esperemos y próximamente esté alcanzando ese millón de suscriptores y le siga yendo de maravilla a este canal de youtube dicho todo esto amigos nos vamos a social blade ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborar esta información en social blade puntocom yo estoy grabando este vídeo a principios de febrero del año 2024 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver explorando el mundo tiene 373 vídeos subidos 279 mil suscriptores más de 79 millones de reproducciones desde que está arriba este canal que se unió el 8 de septiembre del año 2019 como podemos ver este canal ranking méxico es el 1137 en el rango mexicano en los últimos 30 días ha ganado 10 mil suscriptores 66 por ciento más que el mes pasado y social blade nos dice que en los últimos 30 días posiblemente está generando como mínimo 972 dólares y como máximo 15 mil 500 dólares social blade también nos dice que en los últimos 30 días ha ganado más de 3 millones 887 mil reproducciones un 80 por ciento más que el mes pasado como les digo y se los repito youtube está recomendando bastante este canal de youtube lo está mostrando a mucha mucha gente y es por eso que se ven los números verdes cuando youtube te deja de recomendar este número se pone rojo pero ahorita está en números verdes como podemos ver las gráficas está bastante bien han habido picos muy muy grandes como por ejemplo en octubre del 2023 tuvo nada más en una semana más de un millón casi dos millones de reproducciones pero estos picos no se mantienen luego como podemos ver siempre baja sube y baja así es la vida de cualquier youtube vamos a sacar calculador amigos y vamos a anotar 3 millones 887 mil reproducciones vamos a dividir este número entre mil debido a que de esta forma paga youtube vamos a dividir este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50 por ciento de las visitas son monetizadas y este número lo vamos a multiplicar por el cpm en este caso te preguntarás qué es el cpm te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes pagan a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en youtube parte de esa ganancia pues se le va al creador de contenido que vendría siendo el rpm y otra parte se la queda youtube obviamente en este caso cuál vendría siendo el cpm de este canal de youtube que tiene muy buenas miniaturas como por ejemplo está el pueblo mexicano que parece españa en los en las montañas son una imagen bastante bonita cuál vendría siendo este cpm desde este canal bueno pues solamente esa información solamente la sabe él pero pues podemos determinar cuál vendría siendo el cpm en base a otros vídeos vídeos que yo tengo analíticas y demás los vídeos que él sube son bastante largos está dirigido a un público adulto a qué geografía está dirigido este público pues a latinoamérica eeuu gente de habla es gente de habla hispana entonces podemos determinar cuál vendría siendo el cpm vámonos aquí a las estadísticas de este vídeo 342 dólares más de 166 mil reproducciones nos vamos aquí al apartado ingresos y como podemos ver tiene un cpm este vídeo de 3.79 un cpm bastante estándar aquí para latinoamérica yo me traeré a decir que su cpm también anda rondando los 3 dólares 3.5 incluso llegando a los 4 dólares en este caso vamos a dejar por 3.5 dólares entonces vamos a irnos de nuevas de nueva forma social play sacamos calculador y anotamos por 3.5 dólares nos quedaría un total de 6 mil 802 dólares en los últimos 30 días la verdad es que es una buena muy buena cantidad tengamos en cuenta de que son más de 3 millones casi 4 millones de reproducciones obviamente para juntar esta cantidad de visualizaciones necesitas tiempo en la plataforma necesitas una comunidad necesitas bastante esfuerzo y sobre todo también necesitas bastante dinero invertido no cualquier persona junta más de 3 casi 4 millones de reproducciones con 3 millones casi 4 millones de reproducciones más de 6 mil 802 dólares en los últimos 30 días porque youtube te paga cada mes vamos a ver cuánto es esta cantidad convertida al peso mexicano obviamente como podemos ver 6 mil 802 dólares convertidos al peso mexicano nos queda un total de 117 mil 333 pesos mexicanos en los últimos 30 días amigos la verdad es bastante dinero que harías tú con un salario de 117 mil pesos déjamelo saber en los comentarios tengamos en cuenta que no estamos considerando colaboraciones con marcas donaciones de suscriptores y tampoco monetización en otras redes sociales es muy probable que esté monetizando que esté resubiendo estos vídeos a otras redes sociales y pues también obtenga ganancias de ello solamente de aquí de youtube solamente de esta plataforma lo que estaría generando este canal más de 117 mil 336 pesos mexicanos en los últimos 30 días déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas de esta cantidad si piensas que es mucho si piensas que es poco todo eso déjamelo saber en los comentarios de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto hasta luego